¡Hola, hola niños! ¿Cómo están? ¿Y esas orejitas que andan por ahí? A ver... ¡Hola, Maxi! ¿Cómo estáis? ¡Mira, maravilloso! ¡Hola, Dominga! ¿Cómo estáis, hija? ¡Toma! ¡Toma! ¡Ya! ¡Oye! Hoy queríamos hacer un saludo especial, ¿cierto? Porque nos llegaron varias figuras esta semana, Maxi. ¡Hola, orejitas con luces! Sí, orejitas con luces. ¿De qué es esa orejita, hijo? ¡Hola! Ahí está, el Maxi. Muéstrales tu orejita a los suscriptores, pues, hijo. Muéstrala. ¡Perfecto! A ver... ¡Son bonitas! Bonitas, bonitas. Oye, ¿por cierto que esta semana nos llegaron cuatro figuras muy bonitas? Sí, pero solo llegaron dos. No, pues, aquí tenemos dos, pero en nuestro canal, abajito, ya pueden ver dos de las que subimos, que son Mr. Satan y Jiren, de la línea SH Figuar de Dragon Ball Z, ¿cierto, hijo? ¡Miren lo que llegó! Y ahora, vamos a ver... Primero a este. Abud, de Zeta Alcor, ¿cierto, hijo? Sí. Un Maiclodex, de Saint Seiya. Sí, voy a hacer este porque miran lo que tiene, un gorrito y como tú. Un gorrito como tú, maravilloso. ¿Quieres que brille? A ver, ponle ya tu gorrito. Dale. Bonito. A ver, Domi, ¿y la Domi qué nos tiene? Muéstralo a la cámara, hija. Muéstralo a la cámara, mi amor. Acá. Oye, salvaje, muéstralo a la cámara, po. A ver. Es el señor Picoro. Picoro, de la línea SH Figuar. El The Pro Namekian. El Namekian Orgulloso. Está bonito. Este yo lo quería agregar a la colección. Está precioso. Toma, hija. Ya. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos en unos segundos y mostramos una figura? Sí, pero primero esta. Vale, vamos a abrir esa primero. Maravilloso. Volvemos en unos segundos. Nos vemos. Maravilloso. Ya, Máximo ¿Qué te pareció la figura, hijo? ¿Estás en serio? ¿Estás concentrado? ¿Qué te pasa, Huggy Wuggy? Dos orejitas si es que te gustó Una orejita si es que no te gustó ¿Qué? Dos veces con la orejita si es que te gustó la figura O una si es que no te gustó la figura ¡Dos! ¡Muchas veces! ¿Te gustó la figura, hijo? Uy, ahí está posando con su hermano Sí, ¿cierto? Bonito ¿Qué te iba a decir, Máximo? No, Domi ¿Qué te iba a decir, Máximo? La figura es preciosa Es súper firme ¿Cierto? Su articulación es súper firme Muy fácil de armar Las articulaciones son súper rígidas El modo objeto es precioso Oye, no se dice palabras feas No, si lo dije palabras feas Rígidas es que son firmes Son firmes La articulación es muy firme El modo objeto del diente de sable es precioso Lo van a ver en algunas imágenes que grabamos de la figura girando ¿Cierto, hijo? En la base Y Importante indicar Que desde ahora vamos a subir hartos videos cortos Así que ahí van a poder ver a este maravilloso pícoro también posando En videos de un minuto Que a YouTube le gustan mucho, parece ¿Cierto, hijo? Oye, ¿Dónde conseguimos estas figuras, Máximo? En la tienda de Tío Job, ¿verdad? Hobby Toys Búsquenlo ahí en la descripción del video ¿Vale? Un abrazo enorme Espero que les haya gustado este video No olviden darle me gusta, hijo Compartir ¿Qué más, Maxi? Dedito para arriba Dejen un comentario A ver si es que quieren que busquemos alguna figura en el mercado Y mostremos algún review No, si quieren Miren lo que está allá ¿Qué cosa? La vitrina con muchos monos ¿En serio? Si quieren, podemos grabar eso ¿Queréis grabar las vitrinas? ¿Ya? Vamos a subir un short con nuestras vitrinas, ¿ya? Te amo, hijo Pórtate bien Y mañana Oye Mucha suerte en el colegio, Máximo Con el empeño, ¿ya? Sí Chao Cuídate, Máximo Chao Chao, guachín Chao, guachín Chao, guachín Cuidado con la figura, hijo Chao, guachín 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 Chao, guachín